Vamos Santos Vamos Santos Vamos Santos Vamos Santos En este momento vamos a un partido muy interesante De los semifinales De la Liga Internacional Liverpool Adolfo, vamos Adolfo Quieren ese tambor Vamos Santos Vamos Santos VAMOS SANTOS VAMOS PORTERO ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, Adelito ¡Ya es demasiado! ¡Ya me echas a la mierda! ¡Ya me echas a la mierda! ¡Ya me echas a la mierda! ¡Currrr! La pelota Ahí Sonis, Sonis live ¡Ey! 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 ¡Gúntelo! ¡Agárralo! ¡Derabálo! ¡Derabállo! ¡Gräbálo! ¡Ey! 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 ¡Hey! ¡Ey! ¡¡Agosinos! Uy, le pegó en la trompa. Puta negro ya, que le jorra Albitro relajo Que se vaya porque es expulsado de la vejez De la guaya Por relajo No, 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 no No, 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 no Que por relajo, que por calcio Puta botan No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Puta ya narrador Ahí, ahí ¿Qué es? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ey, Dios! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Y el narrador? ¡Se mete el narrador! ¡Se mete el narrador! ¡Se mete! ¡Vota esto! ¡Vota esto! ¡Vota! Puta, si lo dejamos más fácil ¡Abrón! ¡Sálvete! ¡Sálvete! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!